...desarrollo y a usted la invitación de siempre pues a las 9 en Puntos junto a Soleado Neto lo esperamos acá. Alerta sísmica. Prepárese para un sismo de mediana intensidad. Alerta sísmica. Prepárese para un sismo de mediana intensidad. Alerta sísmica. Prepárese para un sismo de alta intensidad. La verdad que en este momento estaba ocurriendo un temblor muy muy grande. Sigue temblando. Esto tiene la sensación de que en algún punto cerca de Santiago estuviera ocurriendo un fuerte sismo. La verdad que esto se siente ahora. Estábamos terminando nuestro avance informativo cuando nos sorprende este temblor. Estamos absolutamente en vivo. Acá se mueve todo y la situación la vemos a través de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Esto es noticia que está en pleno desarrollo. Ya vamos a ir viendo. Se mantiene el sismo. Ha durado ya aproximadamente unos 30 o 40 segundos, ¿no, Anita? Bueno, está ahí un poquito de nerviosismo también en algunas personas. Además, evidentemente, esto vuelve un poquito a ratificar lo que ha estado sucediendo con la seguidilla de temblores que han afectado la zona central del país. Específicamente desde el sábado, cuando se sintió un sismo muy fuerte de 6 grados en la escala de Richter y que ha sido seguido por una intermitencia importante de movimientos de mayor o menor intensidad. Pero lo que sí han sido permanentes. Por ejemplo, yo le voy a contar que a esta hora ya son básicamente las 20 para las 7 de la tarde. Y estamos mirando los registros de sismología y se puede ver, por ejemplo, que a las 4.51 hubo un sismo de 3 grados. A las 6 de la tarde con 14 hubo otro. Y a las 6 de la tarde con 19 también hubo ambos de 3 grados sobre la escala de Richter. Esto, como les decía, ha sido parte del panorama que ha pasado la semana. Alerta sísmica. Prepárese para un sismo de mediana intensidad. Alerta sísmica. Prepárese para un sismo de mediana intensidad. Que en definitiva también pone en alerta y hay que estar monitoreando, lo han señalado ellos, que es lo que va a suceder dentro de los próximos días. Porque el terremoto del año 85 tuvo un comportamiento previo más o menos similar. Eso es lo que se ha dicho y que en todo caso hay que hacer un análisis más acabado en varios días. Nos sorprendió a todos. Justo cuando estábamos terminando nuestro avance informativo, estábamos conectados con lo que ustedes ven en imágenes. Se ha ido al paraíso con Camilo Zavala, que nos estaba dando cuenta. Camilo, no sé si ustedes pudieron percibir este sismo en la mitad del combate de este incendio que afecta el centro de la ciudad-puerto. ¿Pudieron percibirlo? ¿Se sintió? José Luis, exactamente. Terminamos el despacho cuando te contábamos con respecto a este voraz incendio que está afectando aquí en Francia con Pedro Montt. Alerta sísmica. Prepárese para un sismo de mediana intensidad. Alerta sísmica. Prepárese para un sismo de mediana intensidad. Demasiado fuerte, de mucha intensidad. Y carabineros de inmediato empezó a hablar con las personas que se encontraban en las inmediaciones para que se alejaran del lugar. De hecho, en este minuto, tal cual como estamos apreciando en imágenes, están ahí derivando a las personas un poquito más lejos de donde se está provocando esta emergencia, este incendio. En ese momento comenzaron a caer algunos escombros incluso desde esta casa donde está afectando este incendio. Aquí Bomberos también está dando algunos consejos a las personas, le está interiorizando, informando, diciéndoles que se corran, por ejemplo, de este lugar, seguramente un poquito más alejados del mar. Pero no hay que precipitarse porque aún no ha habido ninguna alerta con respecto a este sismo que afectó hace poquitos minutos acá, José Luis. Sí, bueno, la verdad es que estábamos ahí conectados con Camilo cuando de pronto, en la mitad de esta cobertura que usted está viendo en pantalla, que es por un incendio que afecta a dos inmuebles bastante importantes en pleno centro de Valparaíso, ocurre este sismo que además termina de, por supuesto, generar algo de preocupación y un poco de pánico también en las personas que están ahí precisamente circulando por la calle y además viendo cómo Bomberos sigue combatiendo este incendio, que por lo demás ya había mantenido bastante daño, ha provocado, quien digo, en ese inmueble. Entonces lo que nos contaba Camilo es que las cosas que quedaron frágiles también comenzaron a amenazar a las personas que trabajan en la extinción de este incendio que está ahí en Avenida Francia con Victoria, según lo que nos informaba el propio gobernador de Valparaíso. La situación es, por lo menos en las cámaras, señores, director de la Cámara de Unidad Operativa de Control de Tránsito, como ahí están abajo, ¿no es cierto?, la estamos viendo, ahí están, la situación hasta el momento por lo menos... Alerta preventiva de tsunami, para las provincias de Petorca, Valparaíso y San Antonio. Alerta preventiva de tsunami, para las provincias de Petorca, Valparaíso y San Antonio. ¿Cuánto fue la magnitud? Y obviamente voy a tratar de ubicar el lugar. Cuéntame. José Luis, te escucho Camilo. En este minuto hay alerta preventiva. Estamos escuchando acá al mayor Pizarro que está dando información a la gente. Solicita a las personas evacuar a las zonas de seguridad, evacuar a las zonas de seguridad por alerta preventiva. ¿Cuál es el consejo a todas las personas de evacuar? Lo estamos escuchando. ¿Fue declarado esto por el NEMI? Efectivamente fue declarado por el NEMI, evacuar con calma, sin correr, obviamente, a las zonas de seguridad demarcadas en el sector alto de Valparaíso. ¿La recomendación a las personas que nos están viendo? ¿Tiene alguna información de la magnitud? Al sector alto de Valparaíso, la cota es sobre la línea de Colón. ¿Tiene alguna información de la magnitud mayor? No en este momento. Solamente se está comunicando a las personas que hay una alerta preventiva del NEMI, y hay que evacuar a las zonas de seguridad. Comienza a sonar, no sé si me escuchan, por el audio ambiente, la alerta, la alarma, varias alarmas comienzan a sonar justo a esta hora y preocupación existe aquí, pero las personas como empiezan incluso un poco más preocupadas naturalmente por esta situación. El llamado sigue a la calma, tal cual como decía el mayor Pizarro, la segunda comisaría de carabineros de Valparaíso. Alerta preventiva de tsunami para las provincias de Petorca, Valparaíso y San Antonio. Alerta preventiva de tsunami para las provincias de Petorca, Valparaíso y San Antonio. Así que si alguna persona que anda en vehículo, quizás algún familiar pueda llamar a sus cercanos que se encuentran en el centro de esta ciudad para que les digan que no transiten por la calle Francia porque se encuentra cerrada. Peor aún, luego de este sismo que afectó acá en esta zona también, todavía no se puede controlar este incendio que está afectando a este inmueble. Por eso sigue trabajando personal de bomberos aquí en este lugar. Camilo, como se ha caído el Centro Sismológico Nacional, fui hasta la página web del centro de... Claro, 6,7. 6,7 grados en la escala de Richter a 38 kilómetros al oeste de Valparaíso. Es decir, 6,7 grados es lo que entrega por lo menos el monitoreo que tienen desde los Estados Unidos. El sismo más fuerte que hemos sentido desde que comenzó esta seguidilla, 6 había sido el del sábado, pasadas las 11 de la noche. Y ahora estamos hablando de un 6, 6,7, ¿no? 6,7 grados. Ahí está, 38 kilómetros al oeste de Valparaíso en Chile. Una profundidad de 33 kilómetros. 11 kilómetros. Wow, bien superficial para lo que estamos acostumbrados acá. Por lo menos esa es la información preliminar que estamos teniendo hasta este momento. Claro, lugar... Aquí está la información. 11 kilómetros, efectivamente. La verdad es que bastante poca profundidad y es por eso que se sintió con muchísima fuerza. Todas estas noticias que estábamos en pleno desarrollo, yo les contaba y hemos estado conectados también, básicamente en vivo con el epicentro de lo que fue este sismo. de 6,7 grados ya en la escala de Richter, el más fuerte que hemos sentido desde que comenzara esta seguidilla de movimientos en la zona central. Soleado Neto ya está con nosotros. Claro que sí. Y también nos sorprendió, te sorprendió como a todos. Nos sorprendió muchísimo, estábamos en la oficina, nos sentimos muy, muy fuertes. Estamos recabando toda la información en esa área para ustedes por el momento. Y de manera preventiva, la UNED está ordenando evacuación preventiva, insisto, evacuación absolutamente preventiva, desde el borde costero de la provincia de San Antonio, Valdeizo y de Petorca. Por este sismo de fuerte intensidad que se ha sentido de 6,7 grados. Alerta cancelada. Alerta cancelada. Shoa indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Al interior de los malls, por ejemplo, de los centros comerciales, también se sintió muy, muy fuerte y lo percibió la gente que iba manejando. Recuerden que todas las recomendaciones, la ONEMI las reitera y es lo que hemos podido captar además a través de su cuenta, en el sentido de mantener la calma, de bajar un poco y de disminuir la velocidad a la hora de manejar. Esas condiciones además como alejarse también de algunos objetos que puedan caer sobre ustedes. Y recuerden siempre mantenerse lo más protegidos posible, pero manteniendo la calma también frente a este tipo de situación. ¿La psicología sigue caído? Sí, señor editor. Escuché algo que usted me está diciendo. El Shoa dice que este movimiento telúrico no reúne las condiciones para provocar un tsunami en las costas de Chile, ¿cierto? Sí. Es verdad. Esa es la información que estamos, como le digo, en pleno desarrollo. Entonces, esta es información que viene llegando por parte del Shoa, que es el organismo técnico encargado de entregar este tipo de información. Ahora, ¿por qué carabineros reciben la orden de advertir a las personas? Es una evacuación preventiva lo que se hace. No es una evacuación, digamos, desde el punto de vista que hay una alerta puntual, es una... Es una evacuación preventiva en caso de que el Shoa, por ejemplo, entregar una información distinta. Esto se hace solamente para ganar tiempo. La verdad que ahora la información oficial del Shoa es que no reúne las... Alerta cancelada. Alerta cancelada. Shoa indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Ahí está la información, entonces, respecto de las costas de Chile, informativo de las costas de Chile. Entonces, el sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Lo habíamos dicho, había un llamado solo de carácter preventivo. Yo creo que esto tiene que ver, además, con la situación, José, y con el comportamiento en general de la población, ¿no? Ya tenemos bastante experiencia al respecto. Sabemos qué es lo que ocurre cuando tiembla y así como la gente tiene... Informe preliminar. Informe preliminar. Como lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en vivo en las calles de Valparaíso, así también lo tiene en lugares costeros, donde está más cerca el agua, y, por supuesto, intentan resguardarse al respecto. Lo que sí tenemos claro es que se ha sentido un fuerte sismo de 6.7 grados en la escala de Richter, que nos han dado cuenta de distintas circunstancias, de bastante temor entre la población de aquellos que se encontraran en las calles, en los centros comerciales. Don EMI nuevamente reitera sus recomendaciones respecto de aquellos que se encuentran en lugares de asistencia pasiva, también en hospitales públicos, en clínicas, a mantener nuevamente la calma y, como siempre, seguir las indicaciones de la gente que está a cargo, del personal que está a cargo de seguridad. Para aquellos que han ido manejando también, devolverse a sus casas, manejar más lento, son todas precauciones que nosotros ya conocemos porque vivimos en un país extremadamente sísmico. Si no, el más sísmico, ya nos habían tenido preocupados. Informe preliminar. Informe preliminar. Claro, estábamos todos preguntándoles a los expertos desde el sábado de la noche, básicamente, qué era lo que sucedía con esta seguidilla de movimientos que estaba afectando principalmente a la región de Valparaíso. Y obvio que esto es una llamada en alerta más. Vamos con Camilo Zavala, que está en la calle Valparaíso y que prácticamente nos mostró el temblor, este fuerte sismo, en vivo. Camilo, adelante. Sí, José Luis, solo íbamos a ver si podemos hablar con algunas personas. Disculpe, estamos en directo para Ahora Noticias. ¿Cómo percibió este sismo? Fue demasiado fuerte. Íbamos en la micro hacia Viña y empezó a temblar, nos bajamos, no sabíamos qué hacer. Perdimos así como el norte, estábamos desesperados. Veíamos los edificios que se movían, no, terrible. Todavía está algo nerviosa. Sí, súper nerviosa. ¿Cuál es el llamado que hizo Carabineros? ¿Lo escuchábamos ahí? ¿Qué le dijeron también? Sí, que guardáramos la calma y que subiéramos hacia los cerros. ¿El Ministerio de Educación? Eso. Mañana, no, creo que mañana el Ministerio... Bueno, ahí escuchábamos la declaración de una persona que iba justo arriba de una micro cuando ocurre este sismo. Bueno, también Carabineros podíamos escuchar ahí que empezaban a pedirle a todos los trans...